Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mis queridos espectadores, hoy les daré información sobre el incidente que enfrentó Serie Épica, Destan. Desarrollo de bombas sobre la Serie Épica, Destan, es el final. Entre bastidores, se dice que la Serie Épica tomará una decisión final con una decisión repentina. Se decidió que la Serie Destan de ATV, en la que Ebrusain desempeñó el papel principal, continuaría en la nueva temporada. Además, en septiembre, era una cuestión de curiosidad si el martes se transmitiría la Serie Bambuz y Ana Esmazam de Octaica y Narca o Destan. Durante los últimos dos días, ha estado circulando información impactante en el backstage sobre la Serie que hizo el final de temporada. La Serie, firmada por Bozda Film, de la que Mehmet Bozda es el jefe, llegará a la final si no hay novedades. La declaración que hará Bozda sobre esta impactante decisión también es curiosa. También se encuentra entre los rumores que se filmará un episodio final emocional especial para la Serie donde Selim Bayraktar se despide al final de la temporada. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario, los vídeos son para ustedes amigos. Cuídate. Adiós. 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 Gracias.